¡Muélase! 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 ¡Para que el Perú bailes! ¡Aquí estamos! ¡Sonraguise! ¡Con tu dulce luna! ¡Venga es! ¡Marín! ¡Vuélase ella! ¡Vueltecita! 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 ¡Qué bonito! Adiós, 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 adiós ¡Yo, yo, yo! ¡Ya ganaste, cántalo! ¡Vuelte! Yo no nací para nada, nadie es nació para mí Yo no nací para nada, nadie es nació para mí Yo soy solterita, sin suerte para el amor Yo soy solterita, sin suerte para el amor Siempre busqué el amor, pero nunca encontré Siempre busqué el amor, pero nunca encontré Así es el vecino Dios mío te pido, bendición mi alma Para encontrarlo, tu amor y te quiero Dios mío te pido, bendición mi alma Para encontrarlo, tu amor y te quiero Yo no nací para nada, nadie es nació para mí Dios mío te pido, bendición mi alma Siempre busqué el amor, pero nunca encontré Siempre busqué el amor, pero nunca encontré Dios mío te pido, bendición mi alma Para encontrarlo, tu amor y te quiero Dios mío te pido, bendición mi alma Para encontrarlo, tu amor y te quiero Así es mi vida, tu amor y te quiero Y aquí es mi vida, ¿qué puedo hacer? No es mi suerte, ¿qué puedo hacer? Solo me queda esperar Y algo al día y en el amor Pueva, se mueva, se Aquí es mi vida, ¿qué puedo hacer? Así es mi suerte, ¿qué puedo hacer? Solo me queda esperar Que algún día llegue el amor ¡Gro, cura, guasi! ¡Avantari! ¡Llegamos a Cusco! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Muévete, muévete! ¡Así! ¡Za, sa, zapateadito! ¡Za, sa, zapateadito! ¡Za, sa, zapateadito! ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Oye! ¡Toma! ¡Muébelo! ¡Ajá! ¡Siéntelo! ¡Son de raíces! ¡Toma! ¡Una más! ¡Ey! ¡Rico! ¡Cinturita! 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 ¡Mueve la cadera de la cintura! 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 Salud señores Agradecido a todo el Perú Ese pasito, ese pasito y esa cerveza ¡Cara! Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá ¡Qué bonito! ¡Chillas un grito fuerte! ¡Salud! En este bonito escenario, amada igual Chaya Tu dulce luna Y somos son raíces ¡Qué bonito con todos ustedes, señoras y señores! Brindando siempre la rica cervecita ¡Salud! ¡Ajá! ¡Salud, salud!